Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos vueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos vueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el paré, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuidao con ese mojón que se va a romper, ey Ese booty lo va a romper, ey Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una playa y necesito un crossover Después de metiste me diste a Game Over, eh Porque no es pa' olvidar, el perro aquel que se fue a virar Dime si mañana te va a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos vueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos vueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto No estás así, y que tú amas, mami que rica, te genúas Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No-no-no-no, no-no-no, no-no-no, no-no-no No-no-no-no-no To's zendo water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la hurtu, comiándonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Hey, cuida con ese man, que se va a romper Hey, está seguro y lo va a romper Hey, yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una playa, necesito un crossover Después me diste, me diste, game over Porque no es pa' olvidar El perro aquel que se fue viral Dime si mañana te va a quedar Después de la alarma te la voy a dar Hoy tú me vas a trajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos muertos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos muertos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa, vuelval y si no cancó Pide otro más como Que ande en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby tú estás grandota Pero hoy ande en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Que se joda Hoy tú que eres perro Tú que eres mayaca Tú que eres mayaca Hoy tú que eres perro Tú que eres perro